A este viernes 25 de septiembre el país se registró 1,357 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 224 son por nexo epidemiológico y 1,133 por laboratorio, para un total de 70,816 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 100 años, 33,694 mujeres y 37,122 hombres, de los cuales 57,546 son costarricenses y 13,270 son extranjeros por edad. La distribución está así, 60,075 adultos, 4,734 adultos mayores y 5,891 menores de edad, 116 se encuentran en investigación, se contabilizan 27,023 personas recuperadas, de las cuales 12,732 son mujeres y 14,291 son hombres. Por edad tenemos 23,011 adultos, 1,411 adultos mayores y 2,536 menores de edad que ya se recuperaron. Además, 65 personas se encuentran en investigación, 595 personas se encuentran hospitalizadas, 237 en UCI, con un rango de 1 a 91 años. Para este viernes se reportaron 17 lamentables fallecimientos, 9 hombres y 8 mujeres. El rango de edad va de 40 a 88 años. En total se contabilizan 812 decesos relacionados con COVID-19.